Usa los señores, Espíritu Santo, que nosotros salgamos de aquí con su experiencia de Eva, Dios. Que el culto no sea un culto más, Espíritu Santo. No diría que, Padre, Dios, que sea reales de su presencia sobre un casa. Que rama destrucción sobre toda carne, Espíritu Santo. Que el que quedó cansado salga con nueva fuerza. Que el que quedó sin que salga contento y alegre. Que el que quedó con carga salga libre, Espíritu Santo. Pasea que Dios, pasea que Jesús, da los expedientes a la escuela, Padre. Que los que no van a traer, no van a traer. Ahora, mi mamá, ahora, mi mamá. Gracias, mi amor. Que paseando en el azareno. Sigue paseando en el azareno. Voy a, 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 voy a. Te van, con entorada. Y me voy a, 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 voy a. Vamos a escuchar. Y para empezar esto que tenemos en el barrio. Acuérdate que es el momento que te des para adorar, Señor. Que hoy puedes, para allá no te vas a poder. Aprovechame, padre, de luz, acuérdate. Sáquese el ratito para adorar, tú. Sáquese el ratito para adorarte. Sáquese la gracias por todo lo que te ha dado. Poderoso fue el que te dio. Gracias, Señor. Señor, yo te pido a esta hora, padre, que estés tú glorificando de Dios. Y que nosotros salgamos de aquí, padre. Yo nos des tu presencia. Aquí nos vemos el Espíritu Santo. Glorificame, Señor. A cada joven. Que estés tú poniendo palabras en su boca. Que estés tú poniendo palabras en su boca. Abre a la gente, el Espíritu Santo. Como sea. Que hoy flore. Porque sólo tú la mereces, el Espíritu Santo. Que hoy flore. 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 Vamos a ver a la peruana. Marielis y Alice. Que vienen. El de los demás de la noche. Gracias. Ok. Viva el Dios. Viva el Dios. Viva el Dios. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Cuánto se puede poner sobre su pie y en darle una alabanza? ¡Aleluya! 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 ¡Oye, en el Espíritu y en verdad! ¡En el Espíritu! ¡Y en verdad! ¡Aleluya! 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 ¡Doña, suya correa! nombre del Señor y alma que adora y alma que adora y alma que adora poderoso eres Dios, aleluya poderoso eres Dios y que el Señor le bendiga que el Señor le bendiga más aleluya aleluya, llena peca a todos que mañana en donde avanza, si no se la saben que usted le dé con un amén aleluya, aleluya o simplemente aleluya, pidiéndole al Señor que le ministre de manera especial por medio de esto avanza, aleluya aleluya santo es el que vive santo es el que reina santo en las alturas santo en vieja tierra santo en el pesebre santo en el secundro santa es su sangre derramada santo en la cruz santo es el que vive santo en las alturas santo aquí en la tierra santo en el pesebre santo en el sepulcro santa es su sangre derramada santo en la cruz santo es el que vive santo es el que reina santo en las alturas santo aquí en la tierra santo en el pesebre santo en el sepulcro santa es su sangre derramada en la cruz santo es el que vive santo es el que reina santo en las alturas santo aquí en la tierra santo en el pesebre santo en el sepulcro santa es su sangre derramada en la cruz santo en la cruz santo en la cruz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo